Bueno, vamos a ver, vamos a continuar, que tengo aquí las dos aves que pedían. Ah, bueno. Vale, yo te he tenido que hacer una cosa rápido, que es cerrar la puerta, pues es una mierda que siempre que la gata se va o entra, deja un poco la puerta abierta, es en plan, ¿por qué? ¿Es necesario? ¿De verdad? ¿Dejar un poco abierta la puerta? Que a ver, obviamente no me la va a cerrar, no puedo saber. Que los gatos son inteligentes, pero tampoco tanto. O sea, a un gato no te va a cerrar la puerta. Espérate, tengo que volver a... Me parece que tengo que activar de nuevo los botones, que raro. Vamos a ver. Vamos a ver. Tengo que usar un disco para volver a entrar en el lugar. Es que no lo entiendo. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tengo el PM de sobrado Que por cierto hay videos donde vienen aquí Con Vienen con 20 niveles menos Y igualmente se puede vencer al jefe O sea es bastante fácil Me terminaría por primera vez este juego aparte Pero puta ahora se defiende en todos los ataques Ahí está Y ya está Buah como me lo tanqueé Vamos a ver Tirar este No este no Este Tirar esto Y con esto tengo 4 espacios Que es lo que necesito Que mierda No me ha dado un arma Que es desconocida Que es que a veces te puede tirar un arma desconocida O sea un arma que no No tiene nombre Y eso hay que ir a A que te lo descubran Ahora sería ver los créditos Y nada más Y el próximo video Sería hacer la La mazmorra final Bueno mazmorra final La mazmorra secundaria La mazmorra final La mazmorra final La mazmorra final No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. Y creo que si lo cargo de nuevo normal debería cargarme de nuevo la partida. Para la misión secundaria. Ahí está, efectivamente. Pues nada, solamente quedaría hacer la última misión secundaria que es una masmorra especial.